Cállate Que así te quiero Deja Que hable el viento Quédate así Un momento Quédate así Un momento Deja Que hable en tus manos Deja Que hable en tus besos Tenme Entre tus brazos Deja que pase El tiempo Deja que pase El tiempo El tiempo Gracias por ver el video